Buenas tardes a todos y a todas. Iván acaba de hacer una descripción muy detallada de una serie de prácticas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y un recorrido histórico de esas prácticas que me parece que ha sido absolutamente abarcador y que no quisiera abundar sobre ello porque me parece que ahí quedó claramente expuesto cuál es la voluntad política de esta Facultad, cuál es la tradición política de la Facultad en estas últimas décadas. Hay un detalle que probablemente sí quisiera subrayar y es que en este mismo contexto, en esta misma tradición de la Facultad y a iniciativa también de la Cátedra Libre o en conversaciones con la Cátedra Libre de Derechos Humanos y el Observatorio la Facultad se constituyó como querellante en causas de lesa humanidad en dos juzgados en el jugado de Terrafeca que lleva la causa de Vesubio, Puente 12 y Conexas y en una causa que lleva delante Sergio Torres por ESMA. Me parece que esto es un detalle que no habría que pasar por alto porque es verdaderamente una... la palabra probablemente sea una anomalía el hecho de que una institución se constituya como querellante habitualmente las querellas están destinadas a, digamos, constituirles alrededor de sujetos concretos en este caso se trata de una institución pública que asume ese papel. Hay que agradecer en este sentido, digamos, las iniciativas de los propios asesores legales de la Facultad que fundaron los argumentos para hacer esta presentación y los juzgados que efectivamente dieron lugar a que pudiéramos presentarnos en esa condición. Pero para la Facultad esto, digamos, además de una iniciativa más que se inscribe en esta larga historia que acaba de narrar Ivana, me parece que tiene implicancias relevantes, digamos. Tiene la implicancia de concebirse a sí misma como una institución dañada por el terrorismo de Estado y de concebirse además como una institución que efectivamente querella al Estado en tanto Estado criminal, por así decirlo. Este daño, digamos, este modo de concebirse dañada, no solo tiene que ver, tiene que ver sin duda, digamos, con los compañeros desaparecidos de la Facultad, estudiantes, docentes, trabajadores no docentes. Pero además tiene que ver con la idea de que uno de los propósitos y una de las políticas del terrorismo de Estado sin duda fue la de producir un daño general social, digamos, y las instituciones públicas no podían quedar afuera de esto, evidentemente. Es el daño, cuando uno piensa en esta iniciativa concreta, es decir, la construcción de un archivo. ¿Qué es un archivo? Esa es otra pregunta. La palabra de algún modo lo señala, ¿no? Archivo tiene que ver sustantivamente con la memoria. O sea, arqué es la palabra que da origen archivo y es una palabra que lo que indica es una relación con el pasado, digamos. Esa relación con el pasado establece un vínculo efectivamente con la memoria. Las instituciones, en cierto modo, son archivos de sí mismas, ¿no? Toda institución pública está de algún modo obligada por sus propias prácticas administrativas a guardar memoria de todos sus actos. Ese gran volumen, a veces tedioso, burocrático, de las instituciones, en realidad tiene efectivamente este otro valor, el valor de dejar asentada la memoria de esa institución, dejarla escrita, ¿no? Es decir, cuando uno piensa que las políticas del terrorismo de Estado dañaron a las instituciones públicas, piensa también que dañaron precisamente su memoria, ¿no? Y precisamente entonces su archivo. De modo que esta iniciativa de reconstrucción de un archivo en común con abuelas, digamos, en este trabajo, es para la facultad parte de una política que nosotros pensamos como una política de reconstrucción institucional. Que veníamos pensando como una política de reconstrucción institucional, Ivana lo marcó muy bien, hasta el 2015, y que hoy pensamos ahí más bien una política defensiva respecto de la gran ofensiva que en este momento padecemos, ¿no? En la Argentina y en la región. Y la otra cosa que me parece que hay que pensar es la relación entre la universidad y derechos humanos, porque nosotros entendemos la universidad, sobre todo a partir de la... Bueno, esta es la declaración pública que hace efectiva esta idea, la declaración de Cartagena, que entiende la universidad pública o la universidad como un derecho, no ya como una posibilidad o una oportunidad, sino un derecho, y en tanto derecho, con todas las condiciones que efectivamente requiere, digamos, el derecho que es universalidad, libre libertad, digamos, de ejercicio de ese derecho. De modo que pensar la universidad como derecho, nos obliga también a este tipo de prácticas, digamos, indudablemente, ¿no? O sea, quiero decir, la relación entre universidad y derechos humanos no puede estar sino avalada por esta idea de que entendemos la universidad como un derecho. Y en tercer lugar, y para cerrar, aunque ahí quedó pendiente una anécdota, un relato que evocaba hace un momento Ivana, que fue muy emocionante para quienes estuvimos allí en el penal donde estaba Milagro, que fue la entrega de un premio que la facultad creó con el nombre de Paco Brondo y que entregamos por primera vez, o sea, en la primera ocasión, a Milagro Sala, precisamente al cumplirse, creo que, un año de su... o más de un año, ¿no? Más de un año de su detención. Fuimos a Jujuy, entregamos ese premio, entramos al penal, estuvimos toda una tarde con Milagro, y después entre los distintos movimientos que la obligaban a hacer a Milagro, digamos, salir de ese penal, ir a otro, volver a una casa que no era la que tenía que ir, etcétera, etcétera, en una requisa, quiero decirlo, en una requisa, todo lo que nosotros habíamos llevado, que eran las distintas resoluciones que la facultad, hablando de archivos, que la facultad había generado, digamos, para entregarle ese premio. El premio en sí mismo y una medalla que la acompañaba fueron requisados, se lo sacaron de Milagro, digamos. Entonces, estamos pensando, en breve, en volver a insistir, digamos, con un nuevo premio, digamos, aunque sea el mismo, pero con la entrega de esos materiales que ahora ya... Milagro no tiene. Decía que, por último, me gustaría muy especialmente, porque además es siempre un honor y una emoción muy grande, estar aquí compartiendo este espacio con Estela y con Abuelas, volver a subrayar algo que quizás es redundante, pero que no hay que dejar de decir, que Abuelas, Estela y todos los organismos y las militancias por la memoria son probablemente uno de los más grandes espíritus de defensa que tenemos en este momento respecto de la ofensiva conservadora. Yo pensaba en la diferencia entre Brasil, que a todos nos debe conmocionar enormemente lo que está ocurriendo en Brasil, seguro. Pero estos dos términos, universidad y derechos humanos, me parece que hablan de una diferencia, digamos, que probablemente nosotros tengamos a favor. Y es una larguísima tradición que ha permitido estar donde estamos aún resistiendo estas políticas y haber alcanzado lo que alcanzamos en los juicios, en el reencuentro con los nietos, en todas las prácticas que este país ha fundado y avanzado sobre cuestiones vinculadas a la memoria y a las políticas de restitución y de resistencia a las dictaduras y a los fascismos, digamos. Así que, quiero agradecer muy especialmente a Estela, a Abuelas, en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras. Agradecer a la Cátedra Libre de Derechos Humanos, a la Secretaría de Extensión, que Ivana es quien la tiene a cargo, y agradecerles a todos ustedes de estar aquí esta tarde. Gracias. Gracias. Gracias.